¡Gracias! 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 Y esta levante de música de la institución educativa Abraham Párez del Mar. No, 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 no. Y, por supuesto, aquí está la de la artística del hombre de este estricto, el escritor, ingenio, Abraham Párez del Mar, autor de la nación de la bandera. de caballeros en el medio y están los otros pobres importantes. Ahora están gordas como la ciudad de los municipios de Ciudad Muerta. Aquí está con nosotros la banda de música de la institución educativa, Abraham Pantelomar. De su manera la que no se le pone difícil a la ciudad, ¿verdad? De gran cantidad de colegios que han demostrado, no solamente con sus bandas, sino con sus batallones, y es importante que se le pongan siempre para ellos. El municipio de Ciudad tiene una tarea difícil, en el medio de la calificación, pero yo creo que el público tiene satisfecho, de su fe, de cariño y amor por el Perú. Aquí está la muestra a través de todos los participantes, a quienes saluda nuestra alcaldesa, la señora Leonor Chumimura, por esta participación. Ahí está la coreografía artística de la banda de música de la institución educativa Abraham Pantelomar. Todo lo que puede lograr una coreografía, ¿no? Impresionante. Así es, felicitar la preparación, la preocupación de los docentes, de su director, de los padres de familia también, y sobre todo la preocupación de los escolares, quienes haciendo un uso positivo de su tiempo, nos entregan esta posura de coreografía. Vamos a pedir a las garras de otros colegios no interferir, porque eso va contra su institución educativa. ¡Gracias! 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 Este es el caso artístico de la banda de música de la institución educativa Abraham Pantelomar. Debemos señalar que esta institución educativa ha participado y participa en diferentes eventos organizados por la Municipalidad Santanita. han sido ganadores de institución educativa, han sido ganadores de instituciones escolares y han representado muy en alto a nuestro distrito en los diferentes espacios donde se han presentado. Así que, un saludo a la historia y trayectoria de la institución educativa Abraham Pantelomar, que el día de hoy hace el homenaje a la patria. Los profesores que han estado a cargo de la dirección de esta institución educativa, bueno, vamos a presionarlos algunos. Nilo Zanabria, Isla. Carlos Flores, Chacaltana. Darío Palomino, Palomino. Vicente Caira, Laripo. Daniel Sipión, Centurión. Isabel Lujo Padilla. Jesús Olivares Celio. Enidia, Rodríguez. Y yo sigo, Aro López. Emilio Bautista Ortiz. Y el verbo, incluso. Y yo sigo, Aro López. Nuevamente, en el año 2010. Y yo sigo, Ronsalte. Carlos Camarena Cruz. Y en este año, indige el colegio. Felicidades, Carlos. Y Jan Jiménez. ¡Aaah! 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 Bueno, a todos los colegios vamos a pedir unas quinitas semanas, bueno, al que recibe ganador Acelerar el tema de los tiempos, porque Lima califican los tiempos, así que Debemos acelerar, me parece que están pidiendo que se acomode mejor la banda de música Para que puedan transitar los batallones A ver, al director de la banda de música, vamos a pedirle un poquito más atrás a los integrantes de la banda A ver, todos tienen la tarea de acelerar los tiempos, porque hemos visto, creo que un poco, de repente, baja performance en el tema de los tiempos Así que, para Lima tenemos que llevar el tiempo de manera perfecta Muy bien, se acercan, paso a paso, los estudiantes, los maestros y maestras De esta institución educativa santoritense, de la urbanización Los Chicos, de Santa Anita, Perú, Abraham Valdelomar Aquí están los docentes del director, plan docente de la institución educativa, Abraham Valdelomar Y en el centésimo, no nacísimo, primer aniversario de Independencia Nacional Hoy, saludamos al Perú, hoy, le decimos, Perú, te amo En esta mañana, 15 de julio, preparándonos para celebrar el 28 con Algarabía La institución educativa, agradece a sus maestros, le dice al Perú, te quiero Perú, te amo Perú Vamos a ser más grandes en sí, Perú Aquí están los maestros de Algarabía de Romar, de la institución educativa santoritense Hace su paso, también, quizá, defensa civil Por supuesto, debemos estar separados, en esta coyuntura, debemos estar a 5 de lazo A las gestiones de la área de defensa civil de nuestro instituto, de nuestra responsabilidad Para mí, hay que estar prevenidos, aquí está el municipio escolar Aquí está la escolta, nivel primaria, de la institución educativa, Abraham Valdelomar Y aquí está el batallón de mujeres, demostrando esa actitud, ese positivismo, ese cariño y amor al Perú Y por supuesto, la preparación recibida de sus maestros Aquí está el batallón de primaria, mujeres, de Abraham Valdelomar Vamos a invitar a continuación A la nivel secundaria, de la institución educativa, Abraham Valdelomar Ellos, vestidos con patalón negro, con chaza de color verde, oliva, alquiler, de color blanco de la paz Se acercan, es el topo, se acercan a saludar al entrado de honor Se acercan a visitar lo mejor de sí, este aniversario de Perú Aquí está la escolta, del líder secundaria, de la institución educativa, Abraham Valdelomar Aquí está el paso casi perfecto de este batallón de jóvenes de sus gritos en Santa Rita Y aquí están las mujeres, una vez más, dando a conocer el liderazgo que ejerce en esta, en la ciudad Aquí están las mujeres, integrantes de la institución educativa, Abraham Valdelomar Y ahora vamos a hacer partícipes de Carnaval Así que vamos a dejarle toda la música, de la música, de la música Muy bien Muy bien Aquí están, muy bien, muchas gracias Entonces van a representar una hermosa de San Luis Falas A cargo de Abraham Valdelomar, la institución educativa en el distrito de Santa Rita Se sienten la tribuna, si no salen Música maestro Wifala de Ispacas, danza del departamento de Arequipa, provincia de Condesuyos De la comunidad campesina, de Ispacas, pueblo en el que se encuentra habitado al pie del majestuoso cerro Cuyo Cuyo Wifala es un término que se denomina la bandera que es el símbolo de fiesta Es una danza de paseo y despedida de Carnaval Los jóvenes se reúnen